LOS HOMES 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 Tuve en tu cho, las garras y las paredes Tu la luz, te sentís abajo en el aire, te sentís abajo Te sentís abajo en el aire, te sentís abajo Oh, los hombres, los hombres, los hombres, los que se paren las Oh, los hombres, los hombres, los hombres, los que se paren las No les dejane, que no les dejane Y no, sin dudar Te sentís abajo en el aire, te sentís abajo Te sentís abajo en el aire, te sentís abajo en el aire, te sentís abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.